Para pa 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 Eh eh Para pa 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 ¿Cómo estás mi Dieguito hermoso? Muy bien, estoy listo eh ¿Estás listo? 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 Estoy listo Eso Pues mis pollitos ganadores Hoy les traigo un tema Winner, winner, chicken dinner Ayer Dieguito y yo estábamos hablando del té Ok Y que existen muchísimas variedades de estos remedios naturales Y obviamente te quiero que son súper poderosos Y el té nos ayuda a sentirnos súper súper bien Y quiero comenzar con el primer té Ok Ahorita voy a llegar a tu favorito, no te preocupes A ver si sabes cuál es mi favorito Ahorita voy a sacar Y vamos a comenzar con el té de menta Pollitos Ajá ¿Qué nos va a ayudar el té de menta? Bueno, es súper bueno debido a su capacidad Para mejorar la digestión Muchas veces comemos muchísimo Hoy estamos con el mal del puerco Ya sé cuál Pero así, mal, mal, mal Nos ayuda también a reducir el dolor Luego nos inflamamos Pues olvídense El té de menta va a ayudar A que ya no estemos inflamados Además de que relaja el cuerpo Y la mente Ok Eso es buenísimo O sea, nos ayuda a estar En un estado zen y de paz Además, su impacto en el sistema digestivo Es súper bueno Porque se basa en el mentol Obviamente Y esto hace pues que nuestra estructura sea mucho más valiosa Y todo mejore en el cuerpo Ok Que no le tengas que estar pegando a las rodillas Así, exactamente Así Que no estés golpeándote a ti mismo Entonces, ¿qué es lo mejor? El mejor momento para tomarte este té Es después de comer Entonces, té de menta después de comer Ahora Vas a todos los lugares Y te dicen ¿Quieres un té matcha? Ajá Aquí estamos de moda El matcha, ¿no? Súper de moda Súper de moda ¿Qué dijo? Sí, que es matcha Es un súper antioxidante Es increíble Por lo que también nos va a ayudar A aumentar los niveles de energía Y reducir el cansancio Entonces El té matcha es perfecto para tomarlo Cuando vas a iniciar tu día en la mañana Ok Te haces un té matcha Aquí aguas con la leche Porque mucha gente le suele poner leche Ajá Y pues eviten la leche de origen animal De preferencia Eviten la leche Y si toman leche Pues puede ser de almendras Puede ser de arroz Puede ser de avena Que sabe rica Te lo juro Me volteaste a ver así como Me lo juro No Tu lechita y a dormir Como dicen Sí, pero intenten tomarlo sin leche Sabe mucho mejor Y bueno, también Esto nos va a ayudar a estar relajados Y sin estrés Y nos va a reiniciar la vida Este es tu favorito A ver El té o long Ayer lo habíamos platicado Es verdad ¿Qué dijo? No me da atención El té o long ¿Qué? El té o long ¿Qué es eso, Pau? Pues ayer hablamos de él Así es Ayer hablamos de él Y bueno, pues no es nada más Y nada menos que el té verde Ajá Pero tiene un proceso De semi-fermentación Junto a un proceso Que le suman propiedades Del té rojo Del té verde ¿Y en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar igual A estar súper relajados Es termogénico Tu té o long O sea, nos va a ayudar A decirle Termogénico Bye bye a la grasita Sí, termogénico Nos hace que todo fluya más Ah, que quememos grasa Exactamente Y decimos bye bye a la grasa Y obviamente también Nos va a despertar Con esto igual viene El té de jengibre El té de jengibre Es buenísimo El té El jengibre también está ahorita Muy en tendencia En todas las dietas En todos los shots En todo esto Entonces Este tiene propiedades Anti-inflamatorias Mira, yo no soy tan fan Del jengibre Soy honesta Ajá Pero hay mucha gente Que sí que me dicen Paule, el jengibre Es espectacular Es la raíz, ¿no? Ajá Es esta raíz ahí Que es así como Medio deformil Ajá Pero este Sabe muy fuerte Pero pues sí es muy beneficioso ¿No? Entonces Aquí les va un tip, chicas Cuando estén en esos días Difíciles, malos Donde la vida te maltrata Échese un té de jengibre Porque este nos va a ayudar A la inflamación Y también nos ayuda al dolor Y al igual Nos va a ayudar a decirle Bye bye A esos kilitos Que tenemos de más No, pues todo ventajas Pura ventajas Pues claro Aquí hay pura cosa positiva Positiva, positiva Ajá Té de manzanilla También Que es súper famoso La mayoría de las personas Toma té de manzanilla Es mucho de la pancita, ¿no? La mayoría lo toma para Ay, para el dolor de pancita Y así Pero también sabes Que es bueno Para conciliar el sueño Es muy bueno No, no para eso De la pancita Es para cuando te duele La pancita Como para relajarlo No para ir al baño Este es como para el dolor Pero también Pero también es súper recomendable Si tuvieron un día muy pesado Échense un té de manzanilla En la noche Y los va a ayudar a descansar Divino A todo lo que da Las bolsitas Las pueden utilizar también En los ojos Para desinflamarlos Y los va a ayudar A sentirse espectacular Ojo Si tienen ojos altones No se los regresa a su lugar No O sea, así se quedan, ¿no? Así se quedan Normales, naturales Solo las bolsitas De los ojos Que de vez en cuando Luego amanecemos así Decimos Dios mío, ¿cómo me lo quito? Estas bolsitas de manzanilla Nos van a ayudar muchísimo Y ahora, por último Mi té favorito del momento Lo llevo tomando Como año y medio Casi todos los días Ni tan del momento ¿Qué? Sí, porque casi sí Yo soy muy verde Soy muy té verde Pero yo le recomiendo El té blanco ¿Tú lo has probado, Dieguito? Sí Diego, ¿me estás mintiendo acaso? No, no, no Es que te voy a decir Cuál es mi té favorito Pero ahorita Dinos del té blanco No, dime cuál es tu té favorito El té De querer No El té quila Y puede ser blanco Y puede ser blanco No, Diego Aquí la gente lo está diciendo Cualquier cosa Bien El té blanco Lo tienen que probar De verdad es mi favorito En el momento Porque es el que mayor antioxidantes tiene Ok Tiene más antioxidantes que el verde Entonces nos va a ayudar A mantener nuestra cuerpo Al mil por ciento Vamos a eliminar toxinas Nos da energía Sabe espectacular Y además van a notar Una diferencia ¿Eso en serio? En energía Y en todo así Rapidísimo En dos yemas Te lo juro Así ¿De huevos? No No, de los dedos De los dedos Ahora, algo muy importante Yo decía de los huevitos No O sea Lore Ahora, algo bien importante Para todos estos tés Tómenlos sin azúcar Por favor Ah, claro Es súper importante Que lo tomen sin azúcar Tómenlos naturales Claro Porque no suban de peso Y les funcione de manera Porque si no es como los tacos Y la coca de dieta Efectivamente O sea, que le haces así como de Pero hay mucha gente Me voy a echar mi té Y cuatro cucharadas de azúcar De azúcar Claro que no Entonces La vida sin azúcar Por favor ¿Qué les parece el tipsazo? Por favor Ya tienen ahorita el té en mano Estoy segura que sí Recuerden